Quiero un color amarillo por el triunfo, porque tú estás ofreciendo cosas grandes. Porque bueno, estábamos buscando hablar, queríamos hablar con Cristian Nodal y nos ha contado algo muy interesante que les traigo el día de hoy. Es una información que tiene que ver además con dos grandes cantantes colombianos, Mari Méndez, porque a ti que te encanta la música de Cristian Nodal. Vamos a Cristian Nodal. Te quiero contar que ya está todo listo para una colaboración con Sebastián Yatra. ¡Cállate! ¡No cállate! ¡Cállate! De hecho, si no cállate, véanlo aquí, todo el mundo lo ha escuchado con Adiós Amor, Te Fallé. Eso va a sonar, Giraldo, eso va a sonar divino. Recordemos que tiene también una colaboración de una canción que se llama Probablemente con David Bisbal. Con David Bisbal, que es espectacular. Se viene una con Sebastián Yatra, este colombiano que lo vimos en La Voz Kids y que ganó La Voz Kids con su muchachito, con Juanse, que es muy exitoso, está estrenando disco además. Mantra se llama. Pero además, supimos también, nos contó el mismo Cristian Nodal, que lo ha llamado Maluma. ¡Cállate! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¿Qué dijo? Primero con Yatra y después con Maluma. Es más, lo invitaron a una cena en Los Ángeles, esto fue hace como unas dos semanas, aprovechando que estaban los artistas por allá por alguno de estos premios que se entregaron. Él no pudo asistir a la cena, infortunadamente, porque era en Los Ángeles, se encontraba en otras ciudades. ¡Cállate! Pero que... ¡Cállate! ¡Estúpidos! El cuento es que no se pudieron reunir, pero está claro que ya hablaron también con los representantes del Pretty Boy y muy seguramente también habrá una colaboración con Maluma.